Julio de 1947, Palacio de Gobierno Nueva Delhi. Se firma el acuerdo entre el gobierno británico y la resistencia india, dando fin a ciclos de dominación. La paz comienza cuando las diferencias se unen. Por eso, en Canal Capital, nos unimos a todos los esfuerzos que se hagan por la paz. Canal Capital, dos años haciendo televisión más humana.